Hola amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, el diario de Lizzy. Y pues, el día de hoy llegó, el día que voy a viajar, estamos martes 27 de julio, y pues ya me encuentro súper súper lista para poder ir rumbo de viaje. En estos momentos ya son las 4 de la tarde aproximadamente, ya tengo toda mi maleta, así que voy a ir al paradero a tomar mi bus para que me lleve hasta 28 de julio, iré a caminar 10 cuadras aproximadamente para poder llegar al mismo terminal. Y bueno, ya se va a empezar mi nueva historia, mi nueva aventura, espero poder filmar muchas cositas y poder mostrarlos, así que ¡vámonos! En estos momentos nos encontramos ya en el terminal La Merced, así que en esta ocasión nos vamos a ir en bus, Ok, ya estamos, estoy esperando a un par de amigos nada más, que en sí ya llegaron antes, solamente que se fueron a comprar algo y ya ahí quedaría todo, y esperar para seguir a nuestro bus. ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 Acabamos de venir a un restaurante porque ya tenemos hambre y nos metimos a un chico. Lo que voy a pedir es un pollo enrollado y champiñones. Espero que esté delicioso. Y la gente por aquí, ya está. En estos momentos nos encontramos en la plaza de Singomaría y estamos descansando porque no hemos reservado hospedaje. Así que dos de nuestros amigos se han ido a buscar hospedaje. Esperemos que encuentren o si no nos vamos a quedar a acampar aquí en la plaza. Estamos en la misma plaza de Singomaría, disfrutando porque hay ferias por las fiestas patrias por todos lados. Hay mucha gente y diferentes locales, ¿no? Donde están ofreciendo artesanías, lo que ofrecen cafés. O sea, productos de los que están alrededor y también de las cosas manuales que hacen. Bueno, por fin los chicos pudieron conseguir una habitación. Bueno, pudieron conseguir porque en sí ya todos los hospedajes están súper llenos y esto es lo que se encontró. En esta oportunidad con mi amiga vamos a dormir en una cama de plaza y media porque ya no había más. Lo bueno es que tiene esta pequeña vista que da hacia el patio, hacia el campo. Mira, se ve bonito. Su teleplasma y media es lo único que había. Tiene su baño propio, su lavamanos. Tiene acá su watercito y la ducha. Que en la selva ya saben que es algo indispensable con agua fría. Tierra, aunque dicen que está tibia, pero esta es por el día de hoy de las cuales vamos a ocupar porque nos indican que el día de mañana se va a estar desocupando dos habitaciones en este hospedaje y ahí sí vamos a poder elegir otra habitación donde tengan dos camas y a cada uno vamos a poder dormir en diferentes camas. Solamente que ahorita todo, todo está lleno porque de acá está a unos 10 minutos del mismo centro de Tingo María y por esa zona sí está súper, súper, súper lleno y encima los precios de un hospedaje oscilan de 50 soles es que es una habitación simple. Este también nos está costando 50 soles, pero al menos tiene baño propio. El que habían averiguado no tenía baño propio, sino tenía baño compartido. Y lo que nos van a dar el día de mañana está 85 soles pero ya son dos camas, tiene baño propio, tiene su televisión de plasma y media supuestamente. Y bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es ducharnos, relajarnos, cambiarnos porque ahorita estamos todas cansadas después del largo viaje que tuvimos y ya nos estamos viendo más ratitos. Chicos, ya nos encontramos de noche acá en la plaza de Tingo María estamos bien bañaditos, salimos ya de nuestro hospedaje lo que estamos haciendo ahorita es pasear por la feria más que todo así que tenemos aquí acostado vamos a pasear un rato y hemos visitado un lugar donde nos han explicado el tour y bueno, hay que continuar. vamos a dar un recorrido de esto de acá vamos a empezar por aquí y luego vamos a caminar así, 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 así y llegar hasta el final. esta es la bebida maracocona maracuyá con cocona a ver, prueba ahora ¿qué tal está? está rico ¿sí? oh, está bonito su logo nos acabamos de comprar nuestro helado artesanal de café está muy rico, delicioso ahí también está comiendo su heladito su heladito y así que provechito ¿qué tal está? Este es para el video. ¡Adiós! ¡Muy buenos días! Ya nosotros nos estamos yendo a la plaza de Pingo María porque vamos a tomar desayuno. Son las 9.00, son las 9.43 ya casi para las 10 de la mañana. Y así que nosotros mismos vamos a ir por nuestra propia cuenta para hacer nuestros respectivos tours. Que decidimos ir para divertirnos más y no estar controlando nuestro tiempo. Ahorita estamos en un motopal que nos está llevando a la misma plaza de nuestro hotel. Así que hoy es para disfrutar. Y así quedó la feria después del día de ayer que había un montón de gente. Pero ahorita ya no hay casi nada de gente. Todito más vacío, más despejado, los puestos todos vacíos. Así se ha vivido las fiestas patrias en Pingo María. Bueno, el día de hoy vamos a desayunar un pan con tortilla. Todavía no nos trae nuestro jugo, pero acá ya está tomando su juguito. Y todavía nosotros no. Agüita por el momento. Así que a esperar. Todos hemos pedido tortillas porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil de preparar. Así que ni modo, a esperar nuestro jugo. Ya nos trajeron nuestro jugo de fresa. Acá ya tenemos nuestro pancito. Ahora sí, es hora de desayunar porque estamos con mucha hambre. Amigos, ya terminamos de desayunar. Y en estos momentos nos estamos yendo con un motocard a uno de los lugares turísticos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A las pruebas de las lechuzas. Ahí es donde vamos a ir a mirar y de ahí vamos a ir rotando poco a poco en cada lugar turístico. Ahí es donde vamos a ir a mirar y de ahí vamos a ir a mirar y de ahí vamos a probar. Acabamos de llegar a la Cueva de Lechuzas y pues al parecer hay paseos en bote y mira la gente que hay, hay demasiada gente para poder subirse a los botecitos, así que vamos a entrar porque este es un parque nacional de Tingo María que es una zona turística de Cueva de las Lechuzas, vamos a ingresar más que todo para ver cómo está el sitio, para eso hemos venido. Ya nos tocó hacer cola para poder ingresar a la Cueva de Lechuzas, como estamos fiestas patrias entonces hay mucha cola, así que solo nos queda hacer la cola y esperar, hay por cierto la entrada para la Cueva de las Lechuzas está a 11 soles, no está caro así que pueden ingresar además que es una reserva natural. Amigos este es el pase que compramos que está a 11 soles, los que son nacionales, extranjeros está a 30 soles y locales 5 soles nada más para el ingreso y pues acabamos de ingresar y lo que vamos a hacer ahorita es caminar, caminar, caminar y seguir caminando de las cuales tenemos que subir hasta llegar a una cueva que se llama Cueva de las Lechuzas. Cueva de las Lechuzas. En este lugar que uno desea puede meterse a nadar como están haciendo estas personas de aquí. Me imagino que pueden ser turistas nacionales o también personas que viven acá en mismo Tingo María o Guánico mesmo. El agua parece que estuviera sucia pero en sí no es, por lo mismo que esto tiene barro en la parte de adentro, o sea quiere decir que está limpio y puede nadar sin problema alguno. Lamentablemente no vamos a poder ingresar a la cueva de las Lechuzas, ¿por qué? Porque hay mucha fila, o sea la fila está desde aquí y viene por aquí, viene por aquí, aquí. Y entonces como ya son casi la una de la tarde no vamos a alcanzar a ir en los otros lugares que pensamos ir, porque hay demasiada, demasiada gente. Y nos agarró la lluvia. Como está fresco, el día de hoy creo que nos vamos a mojar un poco. La lluvia. ¿Eh? ¿Qué más quiere morir, abogado? Ya no se ha encontrado, se hagan botes. No se ha ido bien. ¿Qué más al Titanic? ¿Eh? ¿Qué más al Titanic? ¿Qué más al Titanic? ¿Sí? ¿Qué más al Titanic? Terminó el paseo en bote. Ahora vamos a salir. Gracias. Y para poder subir y darte unos paseos aquí, solo pagas 10 soles. Nada más. 10 soles. Y ahora vamos a ir en busca del señor del bote. Para irnos por otro lado. A entregar los chalecos. Entregar tu chaleco. Ah, ¿que no era gratis? No, no es gratis. Entrégalo. Acabamos de llegar a la catarata Santa Carmen. Tenemos una hora para divertirnos y de ahí ya nos tenemos que regresar. Porque nos están esperando el de la moto. Acá tienes que acercarte para pagar tu boleta de entrada que está a 3 soles. Esta vez sí nos queremos meter en la catarata para refrescarnos. Porque la verdad sí está haciendo calorcito. Y necesitamos ese chapuzón. Aunque ya no sea nada. Pero espero que esté bajito nada más. No, 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 no. Seguimos subiendo para llegar a la catarata Santa Carmen y es una buena experiencia para poder hacer ejercicio. Por el otro lado está la pose del amor, pero es más que todo para parejas, es lo que dicen. Pero como nosotros somos solteros, tenemos que seguir nuestro camino para ir a la catarata. Este es el puente voladizo, lo que han construido para que puedan pasar la gente. Así que, sigamos. Hemos caminado un buen tramo ya de subida, todavía no llegamos, pero creo que ya estamos cerca. Ahorita estoy descansando en este puente porque estoy cansada. Y más que todo, como estamos con mascarilla, no nos ayuda a respirar bien. Así que, una descansadita para poder continuar caminando para llegar a la catarata. Por acá también encontramos, oh, cositas y hay pescaditos. No sé si lo pueden ver, voy a tratar de acercar un poco más la toma. Ay, miren. Hay pescaditos. Qué bonito. Espero que la gente no se meta por aquí porque si no, mataría a los pobres pescaditos. Bueno, hemos bajado más por esta zona y como acá está mucho más tranquilo, no hay mucha gente, entonces vamos a aprovechar y meternos aquí nada más. Así que toca. Vamos a entrar al agua. Uy, está fresquita, fresquita. Pero está frío el agua. Oh. La gente. Por arriba. Bueno, hemos escogido un lugar donde llegue el calorcito porque al parecer el agua sí está fría y con el calor ya como que te refresca mejor. Ya me encuentro lista acá con mi traje de baño. Y pues es hora de chapufear. Muy bonito el paisaje en la parte de atrás, como pueden ver. Está muy, muy bonito. Solo que me salen mis granos por aquí y por allá. Me voy a divertir de todas moneros. Me voy a divertir de todas moneros. El chico Estaba haciendo ejercicio Una, dos, una Se fue el colchito Acá estamos disfrutando Aunque dos de ellos se quedaron en la catarata Una de ellas bajó a comprar algo Y así que nos quedamos aquí ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Nada! ¡Desgracios! Mirenlo Ese chico se está cambiando ahí No tiene respeto por nadie ¿Qué es eso? ¿Qué te estás cambiando ahí? ¡Por eso ahí va yo! ¡Oye! ¡Esa mierda! Bueno, ya decidimos salirnos Del agua porque ya está atardeciendo Además El de motocard nos está esperando Porque tenemos que irnos Así que Ya estuvo para un buen ratito al menos El chapuzón Y vámonos Amigos Pues ya nos dimos un pequeño chapuzón En estas agüitas de aquí Y bueno Ya nos retiramos Porque tenemos que ir a almorzar Porque no hemos almorzado Y ya son las dos de la tarde Y bueno De acá no sé dónde nos iremos Quizás ya al hospedaje Al mismo plaza De Cinco María No sé Pero de igual manera Yo las voy a estar Filmando Para que puedan ver Dónde nos vamos En las O sea, cuál es nuestra siguiente ruta Acabamos de llegar a un restaurante Que está cerca a la Cueva de las Pavas Y bueno Acá vamos a almorzar primerito Antes de ir a esa zona Y lo bueno es que tiene piscina Y así la gente se quiere meter Como él por decir Si se quiere meter ¿Vas a meter? Clavado desde acá Un buen clavado Hasta la piscina Entonces Todo ok Además Al costado hay un río ¿Eh? Que viene de una cascada Y como siempre Hay barras a para meter aquí ¿Qué? Una Dos Entonces Vamos a entrar primerito Ah Después de almorzar Vamos a entrar a la Cueva de las Pavas Para conocer esa zona A ver si ahí se animan Meterse un chapuzón todos Pero primerito vamos a ver Ah Ahora si vamos a almorzar Que ya es oro Acaba de llegar a mi almuerzo Y yo pedí un mixto salvaje Y bueno dentro del mixto viene su juane Esto no sé qué será Plátanos Pescado Me imagino Y acá mi amigo Pidió usted Pidió este peiche Si es un peiche frito Le vino con su arroz Su ensalada Acá nuestro amiguito ya su juane Pero ya se le terminó Porque estaba de hambre Así que Ah Ni modo Y acá él Está ¿Qué pidió? Sus frutos secos Nada más Eso es la la Eso es un Un gerente Gerente amicio Generalmente amicio Así que Buen provecho Y también acompañada con su ají de coconut Y una cremita adicional Y bueno mi amiga acá con su coca cola Como siempre Su coca cola Ahora si Buen provecho Bueno acabamos de llegar De haber almorzado Al final ya no decidimos ingresar a las cuevas de las pavas Uno porque Nos demoramos en almorzar Ya que teníamos mucha hambre Dos que estábamos con frío Y más que todo yo Porque como me metí En el río de las cataratas de San Carmen Si no me equivoco Entonces estoy mojadita ahorita Mi short El traje de baño está mojado Y tenía mucho frío Y como ya no había solcito Entonces el viento era un poco más fuerte Y así que decidimos nada más terminar de almorzar Y listo Acabamos de llegar al hospedaje Y ya nos cambiaron de habitación Porque el que teníamos Solamente tenía una cama Pero en esta ocasión Ya hay dos camas Tengo aquí Aquí es donde yo voy a dormir Y en esta cama Va a dormir mi amiga Y ya es este mucho más amplio Tenemos la ventanita que está aquí Se nota todo el paisaje de afuera Entonces está mucho más agradable Es mucho más grande Además la tele es de pantalla Para nada Es... Acá está la tele Y bueno ahorita lo que voy a hacer es bañarme Porque necesito cambiarme la ropa Para poder calentarme Si no me voy a congelar Y me voy a enfermar Así que hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!